¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal más completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos Bueno mi gente, en el día de ayer se ha filtrado una pequeña entrevista de la bichota Karol G En uno de los programas más importantes de noticia en RCL Donde confirma todo de su proceso en su carrera musical y de lo que se aproxima en su nuevo tour La gente no sabe, yo empecé en el 2006 en el Factor XS, o sea hace 17 años Y yo hoy estoy diciendo 17 años, después que estuve 17 años dándole, 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 no sé cómo y se nos dio Y si mi gente, 17 años de carrera la bichota Karol G y hasta que por fin se le da justamente y exactamente como ella lo pensaba De esa alegría y el apoyo de todos sus fanáticos Pero también la bichota Karol G le prepara un concierto de agradecimiento a Colombia Medellín Ya que fue el punto clave y apoyo para la bichota en sus inicios Obviamente iba a pasar en Colombia, no sé en qué momento se les cruzó o se les pasó por la mente Que Colombia no iba a estar en el mapa Colombia te veo Y Medellín en especial te veo en diciembre Pero también la bichota Karol G confirma a través de un comunicado que también se presentará el 6 de abril del 2024 en Colombia, en Bogotá Y dice lo siguiente Por comunicación directa con el equipo de nuestra maravillosa bichota Puedo confirmar que tendremos el gusto y el honor de recibirla en el estadio, el camping el 5 y 6 de abril del 2024 Pero eso no es todo Estuve observando muchos comentarios en varias páginas secunderas Donde decían que a la bichota Karol G en plena entrevista le preguntaron por Anuel AA Ya que así la bichota decidió no contestar las preguntas Pero sin mucho preámbulo, comenten ustedes en los comentarios ¿Qué le ha parecido todo esto? Y esta hermosa entrevista de Karol G y su fecha de visita en su concierto en Colombia Obviamente soy de Medellín Quiero tener como un detalle especial con mi casa Así que allí la experiencia va a ser un poquito más elevada ¡Gracias!